¡Jayombe! 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 ¿Vamos? ¡Jayombe! 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 La otra maricruz Música Música ¿Qué es esa? ¿No se ve como se parecen? Es verdad, solo se parecen, más nada. No, 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 estoy seguro que es la misma que encontré en el shopping. Puede ser, puede ser. ¿Maria Alessandra? ¿Maria? ¿Maria Alessandra? Ella me dice que se llamaba así cuando cruzei con ella en el shopping. Creo que no es ella, ¿por qué no respondió? Creo que no escuchó. ¿No escuchó? ¿No? ¿Cómo no escuchó si gritó? Por favor, continúa viendo a Mari Cruz en todos los lugares. Está, está, usted tiene razón. Si continúa así, voy a tener que ir al psicólogo. O psiquiatra, ¿no? Porque creo que está ficando louco. Toma un remédio, es mejor. ¡Droga! ¿Por qué, mi Dios? ¿Qué coincidencia extraña es esta? ¿Por qué tengo que encontrarlo aquí? ¿Será que él también va para la Ilha Dourada? Yo sé que es piloto, pero hay tantos otros. ¿Será que voy a tener la oportunidad de me vingar más rápido que pensaba? Ah, aquí estamos de nuevo en la Ilha Dourada. ¿Qué fue? No me diga que está pensando en la Mari Cruz de nuevo. Eduardo, ¿qué vuelo será que ella pegó? ¿Quién sabe? Tal vez ella nos vio con nosotros y no nosotamos, ¿no? Es verdad, no pensaba en eso. Pero no, sería mucha coincidencia. ¡Táxi! Bien, vamos al hotel. Porque quiero tomar un baño y me trocar para después ligar para a Raiza y entrar en contacto con la Araceli. Eduardo, yo no me gusta de esta tal de Raiza. ¡Tá, tá, Otávio! Ya habló eso mil veces. Pero acontece que ella le gusta de ti. Yo siento mucho, pero ella parece una cualquier. Mira, para trabajar de gerente en un casino o de acompañante, no es necesario ser mucha cosa. numéro 10, la niña no me va a dejar nada. ¡Aca, océano! ¡Gracias!